Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar la cultura San Agustín. La cultura San Agustín se desarrolló entre los años 1000 a.C. y 1500 d.C. Esta cultura habitó la región de Huila y Caquetá en el actual Colombia. La civilización de San Agustín se dedicó a la agricultura. Cosecharon una gran variedad de cultivos que incluyen al maíz, la papa, maní y frutas. Pero también complementaron su economía con la caza y la pesca. En cuanto a su organización social y política, la sociedad de la cultura agustiniana comprendía varias clases. Tenemos los jefes religiosos que fueron dirigentes, a los guerreros. Y la clase popular que estaba comprendida por el pueblo, que practicaba la agricultura, la pesca y recolección. Estos también esculpían estatuas, labraban los sepulcros, elaboraban las armas, cerámicas y muchas cosas más. Las manifestaciones culturales de la cultura San Agustín. Empezaremos con la cerámica. La cerámica es fundamentalmente monocromática, hecha en atmósfera oxidante, por el sistema enrollado y con engobes de distintos tonos ocres. Pero dominan las formas de cuencos pequeños, platos, ollas trípodes, copas de soporte alto. También se encuentran grandes vasijas destinadas al almacenamiento de líquidos y a servir de urnas funerarias. La decoración es casi siempre incisa, aunque se registra también la pintura negativa de color negro sobre rojo, desde las fases iniciales del florecimiento de la cultura en el periodo que se denomina formativo superior. En el periodo final o reciente aparece la pintura positiva bicolor, como también una decoración granulada. Asimismo, los pobladores de la cultura San Agustín eran muy buenos para trabajar con metales y piedras. Esta cultura fabricó adornos personales. Fueron variados, como collares de cuenca de piedra caliza y piedra dura, estas últimas de color verde azulado, tubulares con orificio longitudinal, cuentas de conchas de semillas de huesos y de oro, narigueras de orfebrería, circulares laminadas o a manera de alambres retorcidos, con engarces de cuentas de cuerno o de piedra, pendientes de oro macizo, figurando en algunos águilas diminutas, diademas de oro, orejeras y otros adornos que han sido encontrados en las excavaciones y que coinciden en su forma con lo que se observan en las estatuas. Escultura Más de 300 estatuas han sido halladas, la mayoría en un área que aparece plenamente delimitada por las cuencas de los ríos Magdalena, Bordones, Mazamorras y Sombrerillos y los picos del macizo colombiano. Los bloques en que fueron talladas son toas volcánicas y andesitas lábicas, algunas de grandes dimensiones, hasta más de 4 metros de altura y de varias toneladas de peso. La frecuencia de la representación de la boca felina en la mayor parte de las esculturas es indicativa del culto al jaguar. También la serpiente ocupa un papel prepoderante en las representaciones escultóricas de San Agustín y en la fuente ceremonial de Lavapatas. Una estatua que se encuentra hoy en el parque arqueológico, el llamado Bosque de las Estatuas, presenta las manos dobladas sobre el pecho y estas sostienen de la cola y de la cabeza una serpiente enrollada. Los elementos que caracterizan esta escultura permiten interpretarla como una divinidad de las lluvias o como representación de un sacerdote en el momento de invocar el espíritu de la deidad para que se pronuncie en favor del campo o de las cosechas. La figura del águila que sostiene una serpiente con el pico y con las garras, escultura que otros investigadores interpretan como la representación de un búho, debió tener en el mundo de las creencias de los antiguos agustinianos una especial significación. Posiblemente fue el símbolo de la creación relacionado con el origen de la luz y del fuego y de la jerarquía política, es decir, el símbolo por excelencia del poder. Las esculturas que se denominan Siriatides porque están destinadas a soportar los techos de los grandes sepulcros en las mesitas A y B del parque arqueológico son seguramente representaciones de guerreros. Tal es el caso de los monolitos que se encuentran en el montículo noroeste de la mesita B y en los montículos oriental y occidental de la mesita A. En estas estatuas aparece figurada en forma naturalista la imagen de guerreros adornados con diademas especiales y portando las armas que ellos usaban, piedras redondeadas que lanzaban con la mano, escudos o rodelas que sostenían con la mano izquierda. Debemos mencionar las serpientes crestadas que aparecen como apéndice de las figuras felinas que se ven encima de las cabezas de los supuestos guerreros del montículo oriental de la mesita A. Este es un resumen de la cultura San Agustín. Si te gustó este video dale click en me gusta. Si es la primera vez que ves un video de este canal, suscríbete. Nos encontraremos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!